Un hombre y una mujer fueron detenidos por el delito de receptación de un vehículo, el que había sido robado el domingo. Y a través de las redes sociales, el alcalde se refirió a dos agrupaciones de vivienda que no cuentan con el patrocinio municipal. Todos, siete de las 70 familias residentes de Monteverde tendrán acceso a la red de gas que se está instalando en ese sector. La comunidad, particularmente el estudiante Liceo María Vézio no está en contra de la construcción del nuevo centro de salud familiar 18 de septiembre, pero se oponen a que provisoriamente lo coloquen en el patio. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. Vamos a comenzar con una información policial. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Se lo he adelantado. Un hombre y una mujer fueron detenidos por carabineros por el delito de receptación de un vehículo que había sido robado el domingo. Ahora se está viendo si hubo un caso aquí de extorsión al dueño de la máquina. Un vehículo que había sido encargado por robo fue detectado por funcionarios policiales. Este había sido sustraído el domingo, día en que comenzó la búsqueda por parte de carabineros. Un sujeto identificado como Guillermo Ortega Macías fue detenido junto con una mujer. Este procedimiento nace por una denuncia que se efectuó el día 12 de marzo por una persona que le habían robado este vehículo. Estamos hablando de un vehículo de características de un Daigua. Y este vehículo se mantenía con el encargo posterior a la denuncia que realiza la víctima. Y se mantenía el encargo policial y en horas de la noche, personal CIP que realizaba por viaje preventivo, da con las características de este vehículo y comienza un seguimiento desde calle Independencia por calles céntricas de la ciudad. Posteriormente en calle Ramón Freire se procede a la detención, intentan darse a la fuga y son detenidos por el delito de receptación. La particularidad que tuvo este robo fue una posible extorsión a sus dueños mediante llamados telefónicos. Después de que ocurre esta denuncia por el delito de robo de vehículo, la persona comienza a recibir textos y llamadas a su teléfono celular diciéndole que para recuperar su vehículo tenían que juntarse o realizar algún tipo de acción donde se le pedía dinero. Es decir, había una extorsión de por medio para poder recuperar su... Tenemos personas que son entre 20 y 30 años, el imputado tiene 22 años, son de nacionalidad chilena. Ortega Macías fue formalizado por receptación, conducción en estado de ebriedad y conducción con patente falsa. Quedó con arresto domiciliario nocturno y quien lo acompañaba, la mujer quedó apercibida. Además, se investiga la posible extorsión. Y otra vez en las redes sociales, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radon y Jiménez, se refirió a dos agrupaciones de vivienda que actualmente no cuentan con el patrocinio de la municipalidad. Pues bien, a la salida del Liceo María Betty, hoy el alcalde fue encarado, enfrentado, por integrantes de una de estas agrupaciones. El alcalde de Punta Arenas utilizó las redes sociales para hacer una denuncia pública. Se trata de, según como él lo expresó, agrupaciones de vivienda que estarían fuera del marco de la ley. Queridos amigos, durante los últimos días han llegado muchas denuncias de personas que han sido contactadas por dos pseudo-agrupaciones de vivienda. La primera se llama Magallanes Mi Futuro y la otra Por un Futuro Mejor. Les quiero decir que ninguna de estas agrupaciones trabaja con el EP municipal. ¿Esto qué quiere decir? Para nuestros registros no existen. Y además, por cierto, no hay ningún proyecto de vivienda en carpeta y menos en construcción respecto a estos dos grupos. Me han indicado y nos han indicado que hay personas, tres mujeres en distintos grupos que están intentando hacer creer que hay un proyecto que se va con la municipalidad. Hoy parte de los integrantes de la agrupación en Caravana Ledil cuando salía desde el Liceo María Betty. Somos un proyecto pionero, único en Punta Arenas, que seguramente el alcalde está asustado por la gran mayoría de personas que tengo en la agrupación, que son 276 familias, a las cuales él reconoce. Sin embargo, al enfrentarlo, decirle por qué, él hace una funa de esa magnitud, sin pensar que nosotros tenemos familia y que la gente los pueda agredir, déjense de andarlos haciendo pebre de algo que nosotros no hemos hecho. Nosotros acá estamos ayudando a las familias que son rechazadas, se entiende, de calificación baja, porque el serbio les miente a todos magallanes. Y gracias a la prensa me voy a darme a conocer y voy a poder hacer mi experimento social para que la gente de Magallanes se dé cuenta de cómo los revienta el sistema. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas tuvo respuesta a lo que indica la agrupación de vecinos. Respecto del otro grupo, por un futuro mejor que la presidencia doña Maricere Enríquez, aquí finalmente también conversaron conmigo después de este video, porque se anunció por redes que ellas estaban con un megaproyecto de vivienda, en serio. Y quiero ser muy claro que preguntamos a Servio y no hay ningún megaproyecto de vivienda, y este grupo no está inscrito ni en el AP municipal ni en el Servio. Por tanto, nos enfrentamos a una advertencia que por mi calidad de alcalde debo hacer. La dirigente dice apoyar a las familias que tienen complicaciones para postular a la casa propia, pero el municipio expresa que no es patrocinante de una agrupación de algo tan sensible y delicado como el sueño de la casa propia. Solo 7 de las 70 familias de Monteverde tendrán acceso a la red de gas que se está instalando. Lo que pasa es que al resto le faltan los títulos de dominio. En el sector de Monteverde, en la ciudad de Punta Arenas, ya se lleva bastante avanzado el proyecto de instalación a las redes de gas que traerían a este sector uno de los tres insumos básicos que carecen. El problema es que, aunque el servicio pase fuera de sus casas, solo el 10% de los vecinos del sector podrán acceder a él, porque al resto le falta tener el título de dominio. Se hizo un proyecto con el gobierno regional para el proyecto de gas domiciliario. Y, bueno, como ven ustedes, están trabajando. Empezaron por el sector de Andino, pasaron por el sector de Abajo, ahora están construyendo aquí. Y el problema que tenemos es que nosotros no tenemos título de dominio. Entonces, la mayor preocupación que tenemos como vecinos es esa, de que nosotros acá alcanzaron a regularizar siete vecinos y nosotros somos 70 familias. Y es que los vecinos aseguran que como el sector no es considerado urbano, es difícil que la situación se pueda regularizar para el 90% de las familias que no tienen este título de dominio. Bueno, nosotros estamos, este es un solo sector, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea consumo básico nos interesa a todos los vecinos. O sea, acá hay, por cierto, bueno, hay una sola junta de vecinos, también las agrupaciones, pero todos estamos por una misma causa. Lo encuentro mal porque, como digo, estábamos justo, ya teníamos todos los papeles. Habíamos ido más tarde, le encontrábamos razón de que la ley cambió, pero nosotros estábamos dentro del plazo correspondiente, no estábamos fuera. Estábamos casi en la raya, pero estábamos dentro del tiempo que podíamos haber sido aceptados y salió rechazado no sé por qué. Tan cerca y a la vez tan lejos, las 70 familias esperan que esta situación prontamente pueda mejorar para que todos puedan obtener acceso a este y a los otros servicios básicos de los que carece el sector. Este ha sido el tema de la semana. La comunidad educativa de Liceo María Betis realizó una asamblea. Particularmente los estudiantes hablaron, hicieron declaraciones, y dijeron que no están en desacuerdo o en contra que se instale un centro de salud familiar nuevo en ese barrio. Por el contrario, están de acuerdo que se levante el centro de salud del CEFAM. Pero lo que no quieren es que, aunque sea de manera provisoria, le coloque los módulos en su patio, en el patio de su liceo. Sigue sin solución el conflicto en donde se construirá el CEFAM provisorio del barrio 18 de septiembre. Los estudiantes hoy realizaron una asamblea para conversar con sus pares acerca del problema. Nos parece bastante irresponsable de su parte, ya que esto nos afecta mucho a nosotros. También que ellos no tienen muy claro lo que quieren hacer afuera. También que una de las cosas que a ellos les falta es el espacio de evacuación. No existe, ni para el CEFAM ni para nosotros. Se supone que ellos tienen un proyecto y que esto lleva más de 15 años hablándose y no tienen todo preparado. Hoy día lo que sucedió es que a las ocho y media tuvimos una reunión con el alcalde. Lo que nos pasó fue que no tuvimos ninguna respuesta clara. Tanto el jefe de obra como el alcalde y otra persona, la verdad es que no me acuerdo quién era, se contradicieron entre ellos. No nos dieron ninguna respuesta clara y quedaron muchas preguntas volando. No nos dieron respuestas. Ellos dejan en claro que no se oponen a la construcción del CEFAM, solo que tienen reparos en dónde estará la solución provisoria mientras se ejecuta la construcción. Oiga, si a ellos necesitan explicación, nosotros también. Como dirigente también merecemos explicación. Porque el último día, o sea, perdón que cometo un error, pero esto me parece sumamente sospechoso. Porque al fin se había logrado, gracias a la gobernación regional, que podamos tener un aporte. Estamos más de 15 años peleando por un CEFAM del barrio 18. O sea, cuando estamos a puerta, o sea, si hubiese sido dos meses el convenio, está firmado el 2020. Y ahora me vienen a decir que no. O sea, ¿en qué está jugando? ¿Quiere que los ratones nos peleemos entre los ratones y el gato se lave las manos? Acá hay un culpable. Pero no estamos buscando culpables, buscamos soluciones. De prolijidades en el proceso, a la hora de ejecutar, es una de las cosas que se menciona por parte de la comunidad educativa en la asamblea. Hay un proceso de levantar un proyecto que no ha sido debidamente socializado con la comunidad educativa. Y creo que también es importante que cuando se va a llevar adelante un proyecto de este tipo, todas las inquietudes, todas las preocupaciones y todas las legítimas demandas que surgen de una comunidad puedan ser atendidas y despejadas a tiempo. Y no cuando las obras ya van a comenzar. Así que me parece que aquí ha habido un error de procedimiento al no poder generar las conversaciones necesarias para despejar esas inquietudes a tiempo. Los estudiantes hacen hincapié a la voluntad de las partes, pero no quieren que el liceo sea invadido por una construcción, en donde lo más pronto de mantenerse las cosas perderán espacio físico para esparcimiento. Sospechosa la cuestión, dijo Luisa Quezada, la presidenta de la comunidad de vecinos del sector. Bueno, la próxima semana ya se tiene que encontrar una solución, naturalmente, a este tema. Mejor nos vamos a la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, cuatro meses estuvo cerrada, ya se realizaron las reparaciones, se reabrió la piscina del gimnasio fiscal. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL. Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más, que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sanchezysanchez.cl. Somos magallánicos. Domingo 9 de abril, a partir de las 18.30 horas, en Parques Cruz de Froward y Punta Arenas, celebramos la ceremonia de la luz. Un especial homenaje que inicia con la liturgia para luego emocionarnos con el encendido de antorchas y la proyección de fotografías y mensajes. Habrá servicio gratuito y continuo de buses saliendo desde Abrida Bulnes con Carrera, a partir de las 17.30 horas. Envíenos su saludo a ceremonia.cruzdefroward.cl o entréguelo en nuestras oficinas. Los invitamos, ceremonia de la luz en Parques Cruz de Froward y Punta Arenas, domingo 9 de abril, a las 18.30 horas. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. Y la tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar. Y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas, junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Borias, con la atención y la calidad de siempre. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 17, en Lucky Seven, le ponemos ritmo y sabor tropical a la noche Dreams, junto a la compañía de La Sonora de Brillar. El sábado 18, ven a disfrutar del humor en Dreams Iquique, junto a Pelao Rodrigo, el popular comediante y animador de Radio Carolina y la Televisión Chilena. Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas, pura diversión. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Vamos a seguir informando de inmediato. Victoria Trapp es una joven abogada magallánica que aspira a convertirse en consejera constitucional. Va en la lista todo por Chile. Tiene 25 años, es abogada de la Pontificia Universidad Católica, especialista en derecho público. Se trata de Victoria Trapp, una de las postulantes al Consejo Constitucional por la región de Magallanes, en la lista todo por Chile. Mi idea es tener una constitución que represente a la ciudadanía, una constitución convocante, que primero, consagre un Estado social y democrático de derecho, para que todos podamos vivir en dignidad. Un segundo punto es el establecimiento de derechos sociales, que nos permitan vivir con las mismas oportunidades de norte a sur del país. Y tercero, una constitución con una vocación descentralizadora, que permita que exista una mayor equidad territorial. La miembro de la Comisión de Formación de la Juventud de la Democracia Cristiana espera contar con el apoyo de los electores. Así busca una candidatura que recoja lo mejor de la tradición constitucional y dé respuesta a las necesidades del Chile de hoy, apoya esta candidatura que, frente al diálogo, o de acuerdo al diálogo en comunidad, quiere tener un Chile más justo, más descentralizado y más solidario. Por eso, en este nuevo proceso, esta constitución, escribámosla juntos. El domingo 7 de mayo se realizarán los comicios en donde habrá que escoger a las 50 ciudadanas y ciudadanos que discutirán y aprobarán una propuesta de texto de nueva constitución para la República. De este nuevo proceso, también serán parte de la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. A ver, no creo que sea familiar, pero en Punta Arenas jugó Agio hace muchos años, yo sí, un oficial de la Fuerza Aérea, apellido TRAP, y jugaba por la Fuerza Aérea, precisamente por ese equipo y por la selección de Punta Arenas. En otro ámbito de la noticia, ¿cuáles son las sugerencias que pueden haber en materia de propina? ¿En qué lugar se puede sugerir esa propina? Vea la siguiente nota. Propinas, propinas, propinas. Sugeridas en diversos locales de nuestra región, son parte de la experiencia de comer fuera de casa. Y uno de los principales sustentos para quienes garzonean. Bueno, decir que en Chile la propina no es obligatoria. De hecho, el Código del Trabajo establece que para los establecimientos que tienen garzones, se puede sugerir una propina de al menos un 10%, y los consumidores están en su derecho de poder aceptar esa sugerencia o rechazarla, o incluso entregar una propina por un monto inferior. Pero en ningún caso se le puede exigir la propina. Es una sugerencia. Y es que en nuestro país, la obligatoriedad de pagar propinas está prohibida. Y la invitación a pagarla solo se da bajo el concepto de garzoneo. Insisto, lo que establece la norma es que los establecimientos que entregan un servicio es en base al servicio, y el consumidor premia con la propina la entrega de un buen servicio. Entendemos que si no hay un servicio que se esté entregando, no existe justificación para hacer el cobro de la propina. En Chile, ningún establecimiento puede sugerir propinas si es que no hubo servicio de garzoneo. Y de ser así, las personas estarían incumpliendo el artículo 64 del Código del Trabajo, que dicta que, en los establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, el empleador deberá sugerir en cada cuenta de consumo el monto correspondiente a una propina de al menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario. Por lo que si usted ve una irregularidad de este tipo, CERNAC invita a ingresar una alerta ciudadana en su página web www.cernac.cl. Una inversión de 387 millones de pesos, se realizaron diversas reparaciones en la piscina del gimnasio fiscal de Punta Arena. Ya se abrió la piscina. Después de haber tenido un receso durante cuatro meses, se retomaron las actividades en la piscina ubicada en el gimnasio fiscal. Fueron diversas las reparaciones que se efectuaron, las que contemplaron una inversión de 387 millones de pesos. Se hizo una reposición de la cubierta que hacía muchos años, más de 10 años, 17 años de manera específica, que no tenía recambio. Son planchas de 12 metros aproximadamente cada una, las que se cambió. Hicimos hace un par de meses atrás una visita en terreno y efectivamente fue gran parte de la superficie la que se logró abarcar. Y también en ese intertanto se hizo todo lo que tenía que ver con la mantención de calderas y bombas. Así que esperamos que esto pueda permanecer durante el año y que así no tengamos más para que enfrentar durante la temporada de entrenamiento de los deportistas. Son varios los talleres gratuitos los que se ofrecerán durante este año destinados a personas de todas las edades. Ya están funcionando los principales programas, como por ejemplo el deporte de participación social y Crecer en Movimiento, que están ya con ocho talleres insertos e instalados también que son totalmente gratuitos a la comunidad. Claro, eso, ahondando con los talleres ya comenzaron, están ahí para todas las edades. Sí, los programas del IND justamente abarcan una amplia variedad de actividades y también una amplia gama de edades, desde los más pequeños, pasando por los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, por cierto, personas mayores, personas en situación de discapacidad. Mayores informaciones pueden ser obtenidas en el Facebook Mindep Magallanes. ¿Y a través de la formación técnico-profesional INACAP cree que es la mejor manera, la mejor forma de incentivar y promover una efectiva descentralización? Incentivar la descentralización a través de la formación técnico-profesional de Magallanes es parte de la propuesta de INACAP, que durante este jueves se realizó un encuentro del sector productivo en la sede de INACAP Punta Arenas. Bajo este contexto, el rector de INACAP, Lucas Palacios, conversó con el equipo del matinal Una Mañana en Familia sobre la visión del instituto. Además, que pueda trabajar en aquellas necesidades pertinentes a la región. En cada una de nuestras sedes, nosotros impartimos carreras que son necesarias para la región, para que ojalá se queden aquí. Por ejemplo, ayer tuvimos un consejo territorial conformado por empresas del sector público y del sector privado para trabajar con ellos, ya lleva años trabajando, para trabajar con ellos respecto de cuáles son las necesidades que tiene la región. El rector aseguró que las carreras se adaptan a las necesidades de la región. Y es probablemente la institución que más ayuda a la descentralización, porque nosotros hablamos mucho en Chile de descentralización y hemos avanzado en niveles, todavía poco, pero en niveles de descentralización política. Pero tenemos que fortalecer la descentralización productiva. Eso es la verdadera capacidad que necesitan las regiones. Y sobre todo las regiones que están más lejos como esta. Aquí es una región maravillosa, pero que necesita capital humano para poder desarrollarse con más fuerza. Desde el instituto aseguraron que continuarán trabajando en la descentralización a través de la formación productiva que entregan. Nos vamos a la segunda bolsa comercial y después en Punta Arenas, particularmente en el Instituto Industrial Armando Cossacharán, se inauguró a nivel nacional, o sea, para todo Chile, el año escolar técnico profesional. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Comienza el 2023 con un nuevo escritorio, sillas gamer, mesas de juego, libreros, para mantener en orden este nuevo año de estudio. Ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sanchezysanchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos. Empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Nueva tienda en Zona Franca Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas con marcas exclusivas Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Polo Cambridge Encuéntranos en el corazón de Zona Austral, Módulo 27 y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti En Fashion Factory, te estamos esperando Especial Jardín en Crosur, Zona Franca Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas Herramientas eléctricas como cortapasto, orilladoras y cortacetos Gran variedad de maceteros en diferentes formatos Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto Además, mangueras, conectores y aspersores Lo que necesitas está en Crosur, Zona Franca En Punta Arenas Los mejores espectáculos están en Dreams El viernes 17, en Lucky 7 Le ponemos ritmo y sabor tropical a la noche Dreams Junto a la compañía de La Sonora de Brillar El sábado 18, ven a disfrutar del humor en Dreams y Quique Junto a Pelao Rodrigo El popular comediante y animador de Radio Carolina y la Televisión Chilena Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino Te esperamos en Dreams Punta Arenas Pura Diversión Fundación Esperanza, a través de su programa de prevención focalizada Esta iniciativa ha sido financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 Del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena Y TV Patagonia, siempre cerca tuyo Para informarte de manera veraz y oportuna Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales Que no te lo cuenten a medias Infórmate en nuestros medios digitales A ver, como siempre les digo Por preferir informarse con nosotros en ITV Patagonia Muchas gracias Ya se lo adelantaba antes de la publicidad Desde Punta Arenas Hoy oficialmente se inauguró para todo el país El año escolar técnico profesional La mañana de este viernes Con una ceremonia que se desarrolló en el Liceo Industrial Armando Quesada Charán Se inauguró oficialmente a nivel nacional El año escolar técnico profesional Hemos presentado el plan de reactivación educativa Mandatados también por nuestro Presidente de la República Por el Ministro de Educación en estos momentos Y también la agenda técnico profesional que existe para el presente año Especialmente acá en la región de Magallanes Una región que efectivamente está abierta a nuevos desafíos En materia por ejemplo del desarrollo productivo En materia de la industria energética Por ejemplo en el caso del hidrógeno verde Y por eso ha sido muy importante Generar este lanzamiento acá en la ciudad de Punta Arenas Pero también posteriormente un diálogo Con los actores y actoras principales En esta materia que son los estudiantes Con los cuales vamos a conversar durante la jornada No solo se trata de preparar estudiantes Para conseguir empleo Sino también de impulsar la participación social en plenitud Que los involuque como parte activa Del crecimiento productivo y social en el país Para el 2023 queremos cimentar Cimentar un trabajo que apunte a un cambio de mirada Respecto a la educación técnico profesional Que profundice esta lógica De una educación que se centra en las trayectorias de vida De los y las estudiantes Y esto lo queremos hacer primero Apoyando la reactivación educativa Eso es sumamente importante Una cantidad importante de estudiantes De tercero y cuarto medio de educación técnica Se desvinculó de la educación formal Durante la pandemia Y nosotros queremos apoyar su regreso Y también queremos Generar una conversación Sobre el currículum de educación media técnico profesional Comenzar a actualizar este currículum El establecimiento educacional En donde se efectuó la actividad Fue creado en 1940 Cuenta con 379 alumnos Por este año agregamos un primero más Y tenemos la especialidad De mecánica industrial Mecánica automotriz Construcción e instalaciones sanitarias Telecomunicaciones, electricidad y electrónica Esos son los que nosotros entregamos Estamos muy contentos Porque aumentamos lo que es matrícula Y también tenemos vespertino Para las personas adultas Que necesitan terminar sus cuartos medios En algunas de las especialidades También está a disposición Para toda la comunidad de Punta Arena El 37% de la matrícula total De tercero y cuarto medio a lo largo de Chile Con un poco más de 160.000 estudiantes Se encuentran insertos en la educación técnico profesional La Universidad de Magallanes En conjunto con su similar de química Y tecnológica de Praga Están realizando un trabajo colaborativo Sobre algas Vamos a un resumen Es el primer proyecto de trabajo colaborativo Entre la Universidad de Magallanes Y la Universidad Química y Tecnológica de Praga República Checa Está en pleno desarrollo Desde noviembre del año pasado Y con extensión hasta 2024 Se busca identificar Nuevas potencialidades En algas de la región magallánica Para beneficios en el campo de la salud Y de procesos industriales El municipio de Puerto Natales Junto con Gasco Magallanes Buscan trabajar en la campaña 2023 En la instancia La empresa dio a conocer El plan de emergencia comunal El estado de la red de gas Y el consumo de la población De mismo modo Se plantearon líneas de trabajo Conjuntas entre Gasco y la municipalidad Para mejorar el servicio en Natales A portas de la temporada De bajas temperaturas En Magallanes Nuevas entidades Se suman a los esfuerzos Para reinsertar socialmente A personas privadas de libertad Con la inclusión del programa Más R Más Reinserción De nuevos organismos estatales Así como desde el sector privado Se busca potenciar Las iniciativas dirigidas A resocializar Y reinsertar Socioeconómicamente A personas que actualmente Cumplen condena El Museo Regional de Magallanes Presentó resultados En el proyecto Que rescata Producción literaria femenina Desde el año 1918 Hasta 1987 En el marco de las actividades Vinculadas a la conmemoración Del Día Internacional de la Mujer El equipo del Museo Regional de Magallanes Del Servicio de Patrimonio Cultural Presentó el resultado del proyecto La Letra Escondida Mujeres creadoras En los archivos De la Sociedad de Escritores Del Museo Regional La investigación cubre todo el periodo Entre los años 1918 Y 1987 Con el propósito de visibilizar Y poner en valor El aporte femenino Tanto en la literatura Como en la vida sociocultural regional Primera cita de Juntas con Justicia Debatió temas de interés de vecinos Y vecinas en el barrio 18 de Septiembre Justamente en el corazón de este lugar Debutaron esta semana Las actividades denominadas Juntas con Justicia Una nueva propuesta despertina De la Secretaría Regional de Justicia Y Derechos Humanos Que busca acercar El quehacer de su sector A la ciudadanía Para presentar y compartir Proyectos relacionados Con energía renovable Se está efectuando Un seminario Con participación De autoridades Y representantes También Del Estado Alemán De Baviera Water is Energy O traducido al español El agua es energía Fue el nombre Que se le dio Al seminario organizado Por Grupo Singular La Universidad de Magallanes Corfo Pro Chile Y la Oficina del Estado De Bavaria Para Sudamérica En este evento Se conversó Sobre el desarrollo Tecnológico En línea Con el fomento De energías renovables Principalmente Yo creo Que más que tengamos Cosas en común Con Alemania Pasamos por el interés En el desarrollo Tecnológico Nosotros somos Una región Que está abierta Al desarrollo Tecnológico Tenemos grandes Potencialidades Para ese desarrollo Y creo que Tenemos la posibilidad De aprender muchísimo De En este caso Del grupo Que viene de Bavaria En particular Que es una De las principales Regiones Desarrolladoras De tecnología En Alemania Desde Alemania Consideran que Magallanes Tiene potencial Para trabajar En la descarbonización Veo que nos estamos Dirigiendo A una transformación Y vamos A una transformación Desde la industria Carbonizada A una industria Descarbonizada Y la industria Descarbonizadora La producción De energía Renovable Va a ser De un impacto Mayor Un impacto Positivo Para Magallanes Y es muy importante Que ustedes Y el resto Del norte Industrializado Que encuentren Socios Como Chile Para producir Esta nueva Energía Renovable Un encuentro Multicultural En el que El traspaso De conocimientos Y aprendizajes Tomó la pauta Para mejorar El futuro energético De nuestra región Esta vuelta Clases Todo lo que necesitas Lo encuentras En Sánchez Y Sánchez Punto CL Cuadernos Lápices Pegamentos Y toda la lista De escolares Está en tu tienda Favorita Sánchez Y Sánchez No lo pienses Más Que la vuelta Clases Sea entretenida Con los productos Que tenemos Preparados Para tus hijos En www.sanchez Y Sánchez Punto CL Somos Magallánicos Domingo 9 de abril A partir de las 18 30 horas En Parques Cruz de Froward Y Punta Arenas Celebramos La ceremonia De la luz Un especial homenaje Que inicia Con la liturgia Para luego Emocionarnos Con el encendido De antorchas Y la proyección De fotografías Y mensajes Habrá servicio Gratuito Y continuo De buses Saliendo Desde Avenida Bulnes Con carrera A partir De las 17 30 horas Envíenos su saludo A ceremonia Arroba Cruz de Froward Punto CL O entréguelo En nuestras oficinas Los invitamos Ceremonia de la luz En Parques Cruz de Froward Y Punta Arenas Domingo 9 de abril A las 18 30 horas Nuevo horario De atención Para la renovación De permisos De circulación Te esperamos En el boulevard De zona austral De lunes a viernes De 9 a 13 horas Y de 15 a 20 horas Además Estaremos los días Sábados Desde las 15 Hasta las 20 horas Recuerda tener La revisión técnica Al día Contar con tu seguro Obligatorio Y haber pagado Tu permiso De circulación En nuestra comuna El año anterior Paga tu permiso Hasta el 31 de marzo Y evita multas E intereses O también Puedes pagar En www.puntaarenas.cl O nuestra aplicación App a Arenas Bueno Reiteremos entonces Que mañana También van a atender En el boulevard De la zona franca O zona austral Para la renovación De los permisos De circulación En la tarde Entre las 15 Y las 20 horas Mañana Falta en 4 14 días Para que Pensa el plazo Para cumplir Con este trámite Y nos vamos Desde hace un tiempo A esta parte Viviana Vargas Gutiérrez La encargada De conocerlos A todo el tiempo Y después Tenemos desconectados Con Rodrigo Enríquez Borges Mañana y el domingo Será Marcelo Octavio Pérez El conductor Del informativo Que tenga un muy buen Fin de semana Buenas noches Nos vamos ahí Con estas imágenes Hablando de la piscina Del Gineasio Fiscal Porque con una inversión De 387 billones De pesos Se realizaron Diferentes reparaciones Estuvo cerrada Por lo menos 4 meses Pero se retomaron Las actividades Ahí en ese lugar Fueron Diferentes Las reparaciones Que se realizaron Son diversos Talleres gratuitos También los que se ofrecerán Durante este año Destinados A personas De todas las edades Ante la menor duda Dicen los nadadores Nada Otros fanáticos dicen Solo tiempo Tengo para Comer Dormir Y nadar Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Zona Austral Servicios funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central Instituto Tienes